Música 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 Que te sigues Música Música ¿Quieres escuchar ese grito de las mujeres? Quédeme más Quédeme más Quédeme palabras de Dios No canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Quédeme más Quédeme más Sustando tanto, tanto tu voz Para bailar mi corazón Que te sigue esperando Quédeme más Para todas las caracas Muy románticas Que tienen que estar aquí Todos los que estén enamorados Quédeme más Quédeme más